La historia de los niños Cuando era chiquita Yo me preocupaba De que no se cayera de la cama Y ahora me preocupa Que no se suba Si, no, no Es una preocupación Bueno, el otro día Estaba ya Ya hecha novio Ya se ve con el novio Y tan chiquita Que está mi niña Ya hecha novio Y me asomé por el balcón Le dije Oiga, mija Hija mía No se le hace Que va siendo hora De que se meta usted a la cama Y volteó el novio Y me dijo Pues es lo que le digo Pero no quiere Los niños Las cosas que te preguntan ¿Qué hacen? Llegó el niño Y le dice a su mamá Oyes, mamá ¿No nos afecta Que vivamos Tan cerca del circo? No, 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 no No, no, no No, no, no Llega el niño Y le dice Oyes, mamá ¿Y no nos afecta Que vivamos Tan cerca De la carretera? No, 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 no. Otro niño. Espérense, todavía no acabo. No, gracias. Llega un niño y le dice a... A su papá. Oyes, papá, en la escuela me dicen que soy bien mentiroso. Ay, hijo, tú ni a la escuela vas. Se llamaba Pinocho. Por cierto, le hicieron la circuncisión a Pinocho. Con un sacapuntas. Llegó otro niño y dice... Ay, papá, en la escuela me dicen que soy bien distraído. Ay, pobrecito niño, mira, yo no soy tu papá, vive como a cuatro cuadras de aquí. El niño que llega a su casa y dice... ¡Mamá, mamá! ¿Por qué mi papá quiere matar al señor del periódico? Nunca lo he entendido yo a ese. Llega el niño y dice... Oyes, mamá, ¿los niños de seis años pueden quedar embarazadas? No. Otra niña que llegó a la farmacia dijo... ¡Cuida! Me da una caja de píteras anticonceptivas. ¿Son para tu mamá? No. Eh, ¿para tu hermana? No. Eh, ¿para quién son? Para mí. ¿Para ti? Sí, es que ya tengo muchas muñecas. Y hablando de muñecas, ¿sabían ustedes que la Rigoberta Menchú... Bueno, famosísima la Rigoberta Menchú... ¿Saben cuál es el segundo apellido de Rigoberta Menchú? ¡No! ¡Farías! Ay, papi, compranme una Barbie. ¿Cómo no cual quieres? La que anda a caballo, la que baila, la que nada. Dijo, no, quiero la Barbie divorciada. ¿La Barbie divorciada? Pues sí hay. Llegué a comprarla. Dije, señorita, me da una Barbie divorciada. Carísima. Dije, señorita, ¿por qué tan cara la Barbie divorciada? Dijo, ah, pues es que esta trae la casa de Kent, el coche de Kent, la cuenta de Kent, el yate de Kent, los cigarros Kent de Kent. O sea, se quedó... Y está la Barbie milenio. La Barbie adolescente. Le das cuerda y se enoja por todo. Será la... Ay, ya me cayó un precipicio. La adolescencia, yo creo que es... La adolescencia es, híjole... Es una etapa muy padre, ¿no? Cuando empieza a salir de novio con la novia en el cine, el oscurito. Uy, aquellos novios que le decía el novio a la novia. ¿De quién son esas orejitas, mi amor? Tuyitas, mi amor, tuyitas. ¿De quién son esos ojitos tuyitos, mi amor, tuyitos? ¿De quién es esa naricita tuyita, mi amor, tuyita? ¿De quién es esa trompita, mi amor? Dijo, de falopio y quita la mano de ahí. ¡Fuerte, fuerte, mi amor!